Amado Dios, eres el único que puede ayudarme. Tú ves y sabes todo. Me urge mucho un toque de Tu amor, que extiendas Tu mano y sanes mi corazón. Por favor, no dejes que mi vida caiga en confusión. Señor amado, quítame las vendas de los ojos para poder ver toda Tu gracia y bondad con las que me rodeas cada día. Quítame hoy mismo ese velo que me impide ver todo con claridad. Aumenta mi fe para poder creer que a pesar de tanto que te he fallado, Tú me amas y deseas bendecirme. En estos últimos días, muchas personas han venido y me han herido con mentiras. Me han rodeado tanto enemigos que en mis fuerzas naturales ya no puedo más. Necesito a mi alrededor personas que me amen y me hablen la verdad. Yo te pido, Señor, que Tú mismo trates con aquellos que pelean contra mí, que me engañan y me mienten, que reconozcan su error de haber sido deshonestos conmigo. Haz que se arrepientan y decidan seguir el camino correcto y verdadero en sus vidas. Señor, Dios, no dejes que nadie me engañe ni me lastime. Yo sé que Tú velas por mí siempre y me defiendes. Rodéame, por favor, de familia y amigos que amen que me ayuden a crecer como persona y a fortalecer mi vida espiritual. Pero te ruego de nuevo, Señor mío, que alejes de mí a los falsos amigos. Tus ojos ven lo que yo no puedo ver. Que sean descubiertas esas trampas con las cuales el enemigo quiere atraparme. Confío en Tu poder y Tu fuerza, Señor. Enséñame qué hacer. Muéstrame de qué personas debo alejarme. Aclara mi visión y no permitas que nadie me engañe. No quiero involucrarme en los chismes de nadie. Saca de mi vida a personas de lenguas falsas y con intenciones malas. Quiero vivir mi vida con integridad y sin temor a la malicia de la gente. Dame Tu protección y sabiduría, Señor. Sólo Tú puedes ayudarme. En Tu justicia confío, Señor. Amén. Este día especial estamos orando para que Dios haga un poderoso milagro en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud y en tu crecimiento espiritual. Dinos aquí abajo si estos videos son de bendición para Ti y deja Tu nombre. No nos cansamos de orar por Ti. Te esperamos mañana a la misma hora. No nos cansamos de oar. No nos cansamos de oar. No nos cansamos Gracias por ver el video.